Con un 100% de aforo, así comenzaron las reservaciones el pasado 15 de marzo para quienes quieren visitar el Parque Nacional Chiripó de mayo a julio de este 2022. Esto es muy positivo porque ya se podrán tener por noche 60 personas en el albergue Bastequestones, es decir, la totalidad de las habitaciones ya está disponible para los turistas. Esta es una muy buena noticia además para el concesionario, que brinda los servicios no esenciales en esta área protegida. Bueno, para nosotros es importante retomar todo lo que se ha venido desarrollando en la gestión de reservaciones del Parque Nacional Chiripó. Obviamente veníamos de un contexto difícil, de pandemia, de restricciones por parte del Ministerio de Salud, que es bueno y entendemos toda la situación. Pero lo importante aquí es que estamos volviendo a lanzar un aforo al 100% con todos los protocolos, con todos los cuidados que estamos teniendo a nivel del Parque Nacional Chiripó, del concesionario, ¿verdad?, el contratista que está dando los servicios para brindarles toda la seguridad, en este caso a nuestros visitantes, a nuestros turistas. Importante indicar, digamos, que esta apertura, digamos, del sistema, ¿verdad?, un horizonte de tres meses, que eso es lo que nos va a llevar también es todo el periodo de julio, que también hay un pico alto por el tema de las vacaciones de medio periodo, ¿verdad? Parte de las recomendaciones es mantener sus grupos sociales, pero cualquier persona puede subir al parque. En este caso, digamos, las recomendaciones que siempre hemos dicho es que traten de ir, básicamente, digamos, manteniendo siempre sus grupos sociales o de familia, ¿verdad?, pero cualquier persona puede ir en grupo o puede ir de forma, digamos, familiar o personal, ¿verdad? En ese sentido, digamos, no estamos diciendo que tiene que ser supeditada una burbuja, o sea, el espacio se abre con una democratización, no obstante, las recomendaciones se mantienen, la pandemia sigue existiendo, ¿verdad?, y nosotros sí recomendamos, los traten de mantener, ¿verdad?, porque el espacio en base a Crestones y el área abierta en el Parque Nacional Chiripo permite ese desplazamiento en burbujas y vamos a mantener siempre los cuidados, pero el acceso es tal que si una persona quiere ir y visitar, lo va a desarrollar. La plataforma disponible para hacer las reservaciones es serviciosenlinea.cinac.go.cr y así se hace el trámite. Como observación importante, indicaron en la CLEPE, es que esas reservaciones se hacen con número de cédula y nombre de la persona, por lo que no existen prelizas para reservar. Entonces, sí, indicarles que en el caso nuestro tenemos mucha responsabilidad y hacemos todo con un trabajo superobjetivo y que no quede duda que cuando hacemos un lanzamiento de estos, ¿verdad?, es un sistema totalmente democrático, es un sistema desde que cualquier parte del mundo las personas puedan enlazar, aquí nosotros no tenemos prelistas, ¿verdad?, o por ejemplo, digamos, espacios distintos a los turoperadores, en este sentido, cualquier reservación que se haga en el Parque Nacional Chiripo tiene que ir contra nombre y número de cédula. Sí es importante referir que la gente dice, ¿y cómo es posible? Que a veces los turoperadores ofrecen, ellos ofrecen, ¿verdad?, en sus páginas y contra listas, ¿verdad?, que ellos tienen, tienen que hacer la reservación, que ya un tercero les dijo, contrácteme espacio para A, B, C y J personas. Eso es importante indicarlo en el buen sentido de la palabra, de que el sistema únicamente puede reservar contra nombre y contra número de cédula. Desde noviembre del 2021, el Área de Conservación, la Amistad Pacífico, habilitó al sistema para las reservaciones en línea.